Con el objetivo de embellecer al máximo el centro histórico y hacerlo más funcional, se lleva a cabo Paseo Capital en la ciudad de Saltillo, el cual reporta un avance de entre el 65 y 70 por ciento hasta el día de hoy, según informó Virgilio Verdusco Echeverría, director de Infraestructura y Obra Pública de la ciudad capital. Dicha obra beneficiará a comerciantes, vecinos del sector y visitantes. Cabe destacar que se trata de un proyecto que se cristaliza por parte del alcalde José María Frastrociller con el respaldo del gobierno estatal que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís en el tramo de las calles Juárez, Victoria y se rehabilitan Padre Flores, Ocampo y Abot. Sí, lo que es la calle de Hidalgo, la cerramos, la íbamos a abrir el lunes, pero bueno, decidimos tomar más tiempo porque como nos afectó algo ahí las lluvias y aparte a la hora del retiro del concreto existente, nos tardamos más de lo que traíamos previsto. Ya está colado, ya está terminada esa parte, estamos esperando ya nada más que el concreto madure y lo estaríamos abriendo más tardar el lunes, que es la parte de lo que también queremos es poner ya también las rampas en la calle de Juárez y dejar ya esa zona lista para lo que va a ser Paseo Capital. Miren, más o menos yo creo que global estamos llevando alrededor de un 65-70% de obra. Se van a empezar a colocar también los árboles, se van a colocar sobre unas macetas de 2x2x120. Ayer ya, al tier se llevaron los árboles, están ya llevando lo que son las macetas para iniciar ya el sembrado de estos árboles. Para Atiempo.tv, desde Saltillo, Coahuila, Ivonne Aguilera.